Ya estamos de vuelta, ponga atención al siguiente caso, fíjese que una pareja de brasileños clonó las tarjetas bancarias y los datos de cerca de mil víctimas en nuestro país, pero con una fórmula más limpia que la típica copia de tarjetas en un cajero. Ellos extraían información a través de falsas páginas web, precisamente de los bancos, y luego eran terceros los que sacaban el dinero, haciendo múltiples traspasos desde cuentas corrientes para ocultar de esa forma el giro original. Los imputados, afortunadamente, quedaron en prisión preventiva. Y me acabo de encontrar con esto, un clonador. Ahí tiene una tarjeta, una microSD, donde está, creo que, guardando los datos. Aquí tiene un chip de comunicación con algo. Atrás se quedaron estos sofisticados dispositivos, encontrados a veces por la propia víctima, y que eran instalados por sujetos como este experto clonador. Es que la pandemia también ha sido enemiga de los delincuentes presenciales, esos que debían ir a un lugar para concretar su delito. En este caso, la clonación de datos bancarios, de tarjetas de crédito y débito. Por eso a esta pareja de ciudadanos brasileños detenidos por carabineros se les ocurrió una nueva idea para defraudar. Desde el mes de marzo del año 2020, los imputados forman parte de una organización criminal que se dedica activamente a realizar fraudes con tarjetas a través de la modalidad de suplantación de páginas web para obtener los números de tarjetas en su mayoría del Banco Estado. Logra la desarticulación de una de las organizaciones criminales más grandes que operaba en nuestro país, principalmente ante los delitos informáticos, sabotaje informático y clonación de tarjetas. Un experto en hackeo nos cuenta que la mayor parte de las víctimas que caen en estos engaños acceden a su cuenta bancaria a través de la app del teléfono. Es mucho más simple hacer caer a una persona a través de un teléfono móvil porque tú tienes menos información en pantalla. Lo que ves es más gráfico. Entonces tú no ves inmediatamente la URL, la URL es la dirección web que está arriba en el navegador. Con el fin de valir la trazabilidad de los dineros, los días 26 y 27 de marzo del año 2020, el imputado Dutamin de Almeida le ordena a Harry Constanzo depositar los dineros defraudados en distintos sujetos. En esta misma dinámica se reclutaron a 16 clientes del banco con el objeto de hacer transferencias. En la audiencia la Fiscalía formalizó cargos por las defraudaciones y los delitos informáticos, siendo la defensa del principal imputado muy clara con respecto a que no todo el dinero se encontró en poder del ciudadano brasileño. A mi representado se le incautaron 352 mil pesos, no es una suma de dos millones y medio, esto es una suma total. Intercambiaron 959 números de tarjetas, un total de 51 fraudes por un monto de 11 millones, hecho número dos. Acreditar 33 denuncias por un total de defraudación de 14 millones 595 mil 205 pesos. Desde la defensa de la mujer se argumentó que ella no tendría vinculación con estos delitos, solo que fue descartado por la jueza de garantía. Se indica como la persona a quien le tenía que depositar como una cabeza de la investigación que se lleva a cabo la imputación del hecho. Es básicamente una persona que vive ahí porque es la pareja del co-imputado. Tras esto la jueza decretó la prisión preventiva de ambos imputados, no solo por el peligro de fuga evidente, ya que podrían irse a Brasil, sino también por el riesgo de reiteración de estos delitos de fraude a más víctimas.